La historia es bastante larga del grupo, digamos, en relación a su vinculación con las solicitudes tierra. Para mí es realmente muy gratificante que asalariados rurales organizados tengan acceso a la tierra. Asalariados rurales vinculados a la industria rural, desde el segundo caso, digamos, después de la UTA. Que a ustedes les vaya bien acá implica que podamos replicar esa experiencia para más compañeros de ustedes y de otros asalariados rurales. Fue mi error, yo asumo. Pero como dice Turca, hay que asumirlos colectivamente porque si no seguimos aquel, aquel y seguimos en lo mismo. Pero cuando es el problema de ellos, que los grupos no se pueden organizar y que son 13 y no pueden organizarse, ahí es un problema de clase. ¿Y leche? ¿No tienen leche? Y no. Y lo de la canasta también, nos mandaban la canasta a la intendencia, pero no sé en qué pasó con eso. ¿Nos la mandaban? No, hace como dos o tres meses que nos viene mal. Dije la otra vez, pero le usaban a hacer vidibuelo. Este es vidibuelo, ¿eh? Seguro. A ver qué pasó. El domingo, mañana. Mañana lo vamos a capturar. Venimos de la misma clase, somos todos pobres, entonces veía que eso no iba a ser tan complicado de poder discutir y decir, bueno, hacemos esto, hacemos aquello, no tener un control. El compromiso viene en la mano de encontrar una solución económica acá. Porque somos, no es que olvidarse que nosotros venimos de, somos asardeados rurales. Y si, ¿cómo vives sin salario, sin nada? Las primeras da vueltas a tierra, que fue la primera pita hacia abajo, era con pala de pociar, con lo que había. Yo, yo, tú mismo, casi un mes comiendo arroz con alberja, con lentejas. Por eso, porque después venía, cuando el día que venía, querías hacer lentejas. Sí, porque a mí, se enoja conmigo porque yo soy hincha la lenteja, entonces es como que... Y esto es como dijo, como dijo Sandy Viejo, ¿no? O sea, la verdadera teoría revolucionaria es el que la revolución es hecha. Bueno, nosotros estamos haciendo un camino de acceso a la tierra. Y capaz que a partir de ahí surja una teoría de acceso a la tierra para avanzar la vida rural, y no sabemos. Gracias por ver el video.